A ver, vamos a intentar explicar la configuración electrónica del carbono, protones, electrones y todo. De carbono vamos a tabla y encontramos que el número atómico Z es igual a 6 y también podemos sacar la masa atómica o número de masa, o número masico, o peso atómico igual a 12, redondeándolo. Ahora, recuerda que cuando te piden protones, los protones es el número atómico, o sea, el número atómico representa la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo, es decir, hay 6 protones. Y cuando el átomo es neutro, también representa el número de electrones, entonces Z también me va a dar el número de electrones para átomos neutros. Ahora, podemos sacar el número de neutrones restando a menos Z, es decir, 12 menos 6, también en este caso nos da 6 neutrones. Posteriormente podemos hacer la configuración electrónica en base al diagrama de Müller, que lo tengo por aquí escrito y voy a poner una flechita en este sentido, que es el orden en el cual copiamos para hacer la distribución electrónica. Esto continúa y lo puse en punto suspensivo. Los numeritos que están aquí arriba, 2 es el máximo de electrones que hay en el subnivel S, 6 es el máximo de electrones en el subnivel P, 10 es el máximo de electrones en el subnivel D, y 14 es el máximo de electrones en el subnivel F. Lo que debo hacer es, como tengo 6 electrones, pues el Z vamos a llegar hasta llegar al número 6, vamos a empezar a copiar aquí, 1S2, terminamos ahí, venimos aquí, 2S2, termino ahí, vengo aquí, 2P, me tocaría 6. Pero esta suma, que son los electrones de aquí arriba, debe sumar solamente 6, así que 2 más 2, 4, aquí dirían solamente 2. Recuerda que el 6 dijimos el máximo de electrones en el subnivel P, pero pueden tener menos de esa cantidad. En este caso solo hay 2 en el P. Entonces ahí tenemos la configuración electrónica, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente dibujar el átomo en el núcleo. Tenemos protones igual a 6, neutrones igual a 6. En el primer nivel de energía, el número 1 de aquí, tenemos 2 electrones, lo voy a dibujar ahí, los 2 electrones. En el segundo nivel de energía, que es esto de aquí, el número 2 me indica el segundo nivel, vamos a sumar estos 2 más 2, 4, y vamos a dibujar 4 electrones. Ahí lo podemos tener representado. Esto también puedes hacer un diagrama de orbitales, si quieres, para que esté más claro cómo está distribuido.